Buenos días, mi nombre es Andrelena Maecha, soy docente del núcleo temático Constitución y Democracia de la Universidad de Cundinamarca. Hoy vamos a hablar del tema de la estructura del Estado. Bueno, esta estructura del Estado, como bien todos lo conocemos, consta de las tres ramas del poder público, sin embargo la Constitución de 1991 adicionó unos órganos autónomos e independientes. Eso no quiere decir que esa autonomía sea tan absoluta, ellos deben cumplir armónicamente unos fines que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución, que son los fines generales del Estado. Dentro de esa división de esas ramas del poder público encontramos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Cada uno de ellas tiene unas competencias y unas funciones definidas por la misma Constitución de 1991. Dentro de las competencias de la rama ejecutiva tenemos obviamente la garantía de los derechos y libertades de las personas. Está conformada a nivel nacional por el Presidente de la República, los ministros, las superintendencias, los directores de los diferentes departamentos administrativos y a nivel de los entes territoriales encontramos los gobernadores y encontramos los alcaldes. Luego tenemos la rama legislativa, cuyo órgano principal encontramos el Congreso de la República, que es bicameral, está conformada por el Senado y está también la Cámara de Representantes. La función principal de esta rama o de este órgano del Estado es hacer las leyes. Obviamente tiene otras competencias y otras funciones, pero la función principal de ellos es hacer las leyes a nivel nacional. Y la tercera rama es la rama judicial, donde encontramos todos los jueces de la República, las tres jurisdicciones y una jurisdicción especial. Dentro de las jurisdicciones encontramos la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. A la par de estas tres jurisdicciones encontramos, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución, las jurisdicciones especiales. ¿Cuáles son esas jurisdicciones especiales? Encontramos la jurisdicción especial indígena, la jurisdicción militar y la jurisdicción de los jueces de paz. Como tal, la función principal que tiene esta rama judicial obviamente es hacer efectivo, controlar que los delitos o las conductas que vayan en contravía de un conglomerado social, obviamente tengan unas sanciones. Y por último encontramos unos órganos autónomos independientes de creación constitucional. Encontramos los órganos de control, procuraduría, contraloría, defensoría del pueblo y también un órgano que no hace parte del Ministerio Público, pero que cumple función del Ministerio Público, que son las personerías municipales. Encontramos también la autoridad electoral que organiza todo lo que tiene que ver con las elecciones, con el control, con relación a las cédulas, al censo electoral. Encontramos otros órganos como la Banca Central, la Comisión Nacional del Servicio Civil y una que se creó después de liquidar la Comisión Nacional de Televisión, que es la nueva Autoridad Nacional de Televisión. Estas son las ramas y los órganos autónomos que conforman la estructura del Estado. Espero que haya quedado muy clara como tal estas definiciones y esta estructura. Muchas gracias.